Como ahorita nos dice ¡Ay! ¿Qué están haciendo? ¡Chiles en hogada! ¿Dónde están los chiles? Ahí está, ahí está. Nosotros estamos picando la fruta, la cebollita ¡Ah! Mira, mira, ahí los tiene los chiles en hogada ¿Cuántos chiles vamos a hacer? Veinticin Pero la verdad es que sí valen la pena Queremos que le sale la carne